¡Hola gente! Bienvenidos a una reacción, yo soy Mateo Yo y bienvenidos a una reacción más bien de la fin de reacción de yoyos Primero pideos una disculpa por no haber subido yoyos como en una semana, creo que hace aproximadamente una semana lo que no subió Pero tenía todo juntado de la escuela, o sea, literal, aún ha acabado el semestre, aún faltan otras dos semanas Pero tenía trabajos que ya, o sea, la verdad no tengo nada, probablemente me dejen más trabajos Pero trabajos tan pesados como los que tenía para este sábado, o sea, para mañana, no O sea, lo que pasa es que tenía proyectos en plan de que iba por revisión y semana tras semana Y que esos proyectos mañana van a pasar por la última revisión para poder ya presentarlos ante los profesores y exponerlos o ver de qué manera vamos a hacer Pero son proyectos que prácticamente tenía que prácticamente cada semana estarlos en revisión, en revisión, en revisión Sumándole cosas, sumándole cosas, sumándole cosas, súper largos Pero ¿qué pasó? Que mi equipo valió madres como dos semanas Y... no sé, nos estancamos Estas semanas tuvo como que... no sé, se acumuló Y según yo ya pude más o menos estandarizar todo Y nivelarlo, vamos a ver qué tal Denle sus bendiciones porque mañana o... bueno, creo que ustedes van a ver esta reacción el sábado Pero pues mañana, sábado, va a tocar la última revisión de un proyecto en especial Que es el más complicado, que es el que más va a apuntar para distintas materias O sea, ese mismo... es el proyecto mínimo Eh... bajo otras partes de materias Uno que es matemático mediante cosas matemáticas Y pues ahí como manera de... de tener el porcentaje gráfico Eh... otro que es para la manera en que estructuré el trabajo Otro que es de qué se trata ese trabajo Son tres materias distintas ahí Vamos a ver qué tal con eso Denle sus bendiciones para que todo salga bien Y ahora sí vamos a ir con la razón de Yoyos Ah, ¿y por qué estuve reaccionando a otras cosas? Es porque todo lo que reaccioné, eh... hice mucho esfuerzo para que... Ay, me mordí a la verga Hice mucho esfuerzo para que lo que estaba en emisión Como en este caso de Yoyos Eh... subirlo, ¿por qué? Porque Yoyos es una acumulación de capítulos que ya tengo Porque es algo que ya acabó O por lo menos ya acabó ahora esta temporada que estoy reaccionando Y si dejaba pasar los demás capítulos Tengo que dejar más acumulaciones Y créeme que ya he pasado por eso Y es muy batalloso He dejado animes por... por lo mismo, por la saturación Entonces, eh... No quería hacer eso Quería, pues... Capítulos que salían de nuevo Reaccionarlo Y capítulos que ya han salido como saludo de Yoyos Pues dejarlo para después Pero la gente sin nada más que decir ahora sí ya Porque ya me extendí dos minutos y medio Vamos a tener la reacción del capítulo Ya está el putazo de nuevo ¿Te dan cuenta que lo mismo que le he dicho en el capítulo anterior Es de que Koichi le traía a puro loco? O sea, sí que le traían entre los usuarios de Stan y tal Pero... Necesariamente Koichi, ¿sabes? Le traía a los más locos Y es que la caída del capítulo de Pananda ¡Mejá! Solo cinco segundos Bueno, chajaj Sirvió el... Chantaje ese No, vamos a hacer que tal entonces ¡Ay! No! No, no, no... Justo. O sea, no sé Si, ya se nota Que puede ser la... La prensa de uno tan celeste Si es cierto, si no... ¿Qué? ¡Eko, Act 1! ¿Qué hay dentro?! ¿En el mundo de... ¿En el mundo de los que me quedaron cerrados? ¿En el mundo de los que me quedaron cerrados? Pero... ¿Tengo que verlos? De hecho, ¿el que es que nos dejaremos en la casa de un mes? Y aquí también, güey, que se quede encerrando. ¡Oh, qué guay! Nada más, todo antes de hablar. ¡Qué guapo, güey! ¡Cómo me caí el de Ronan! ¡Oh, cómo me caí el de Ronan, perdón! Güey, qué personaje tan chingón esa morra. Ya sabes, el diseño me encanta. Aparte de color rosa, mi favorito, más de rosa pastel, que es... Tiene todos los ramificados del rosa pastel. Entonces, ¿no es sucede esta? ¿Quieres encerrar ahí también? Sí, me daño. Es información muy necesaria, la verdad. Por una de atrás a mi izquierda. ¿Vamos a ver cómo está la costumbre de luna? jajajaja le estan jugando la batia de ideologias wey que me mata las chicas de si yo le dejan averiguar lo que dicen de roi noo me di- wey wey ya saben lo que voy a hacer wey por voy a decir igualmente yoyos deja de matarme animales jajajaja me encanta la morra esta vez eeeh pero tendra que haber de- se paseo verdad tendra que haber de lo mismo oa tendra que haber algo que ver con lo del las manos cortadas y por lo mismo que la de las manos suave nooo que esta pasando de hacerle la vida osea si mataban a la amiga tambien pues no esta como la mataron supongo y 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 Gracias.